Tras el triunfo del cruce roporteño, numerosos fanáticos festejaron reunidos en la zona del barrio Obrero y en diferentes puntos del país, trasladándose en grupos a bordo de los colectivos. Pero en todos los festejos, el anfitrión fue el alcohol y más de uno se excedió con el trago. Me duele todo mi cuerpo. ¿Te atropelló algo? ¿Qué te atropelló? Una escanea de 360. ¿Cómo estabas festejando la victoria de ese? Sí. Una moto, el mago le atropelló. Luis Antonio no sabía ni su nombre. Fue hasta el estacionamiento y trató de orinar por el vehículo del médico de guardia. Luis Antonio rendido por el sueño y manteniendo la buena onda, saludó ante cámaras y luego se durmió.